hola qué tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de fruit cocktail 2 y pues vamos a darle amigos de apuesta máxima comenzamos con 900 pesos así que pues vamos a darle amigos a ver si nos llega a salir el bonus o los juegos gratis mira nos salen los juegos gratis a la primer tirada amigos 10 juegos gratis vamos a empezar es bueno para empezar empezamos bien amigos vamos a ver qué nos da 195 pesos para empezar amigos buen premio la verdad porque para empezar amigos pues es muy raro que te suelte los juegos gratis pero igual y con un poquito de suerte amigos si se hace vamos a ver si nos toca ahorita el bonus vamos a ver si lo hablamos ahí muy bien le ganamos ahí al 6 ahí anda el bonus amigos salieron dos nos falta el tercero a ver si sale ahorita ahí está le ganamos ahí al 2 buen premio 130 y era nuevamente el 2 260 pesos un 4 ahí está nos la jugamos y le ganamos al 4 sale un 6 pero ya no recuperamos el crédito amigos tenemos 940 buena recuperada amigos porque ya nos estaba pelando 2 ¡Gracias! Ahí está, le ganamos ahí al ocho, muy bien Y con el cinco ya no se armó Muy bien, le ganamos al tres, vamos a ver qué más nos sale Un seis, vamos a darle Salió el tres, ni modo Nos quedan 440 pesos Ahí están nuevamente los juegos gratis amigos Diez juegos gratis nuevamente Vamos a ver qué nos sale Mira, buen premio aquí amigos, 720 720 nos llevamos, llegamos a 1160 Hasta ahorita el bonus no ha salido amigos Vamos a darle ahorita unas cuantas tiradas más Y pues si no nos sale Nos vamos para que no O a ver ahorita, a ver cómo A ver cómo se pone la cosa Hasta ahorita va bien la cosa Mira nuevamente amigos Nuevamente nos salen los juegos gratis Bien, vamos a ver qué más 310 pesos más Nos soltó amigos Llegamos a 1400 Vamos a tratar de sacar el bonus amigos A ver si llega a salir Si no pues le paramos Era buen premio y se fue A ver aquí Nada no nos dejó doblar Muy bien Le volvemos a ganar allí Hasta allí 100 pesitos más Muy bien Ahí está Le ganamos ahí al 5 150 175 pesos Ojalá nos dejara doblar Un 5 Vamos a darle amigos Ahí está Le ganamos al 5 350 pesos Muy bien Buen premio 100 pesitos más 100 pesitos más Anda de buena en la máquina amigos Ahí está el bonus Ahí está el bonus amigos Hasta me trabé Vamos a ver si nos suelta premio Un platanito Y eran 900 pesos amigos Y eran 900 pesos amigos Muy bien Muy buen premio que nos vamos a llevar amigos Hasta ahí se salió Pero amigos 910 Se pasan para acá Llegamos a 2255 Vamos a darle una más Mira faltó una Esta que hubiera salido aquí Pero amigos pues nos vamos a retirar con 2210 Así que amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like Y no olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau